Para no irse, Diego Salazar, Bum Bum. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el Bum. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el Bum. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo. Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida. Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas. Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica. Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el Bum. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo con el Bum. ¡Bum Bum! Pon a gozar tu cuerpo. ¡Bum Bum! El Bum de tu latino, que me encontró la oliva. Ven a bailar conmigo, mira. El Bum de tu latino, que tengo solo ritmo. Ven a bailar conmigo. Diego Salazar. Diego Salazar en el escenario de Rojo, el color del talento. Defiende su opción porque quiere seguir en esta instancia. Es viernes de eliminación. Será el jurado que han decidido. Muchísimas gracias, querida Yanis, bailarina profesional. Le vamos a pedir al jurado, en la voz de Neylas Cátidas, a quien nos dé una impresión preliminar. Por favor, buenas tardes, Neylas. Neylas Cátidas. Hola, Diego. Siempre decimos que los viernes de eliminación sacan de los artistas lo mejor. Y al principio era así. De verdad que era la mejor presentación hasta ahora. Lo malo es que al final era mal. Era mal algo. Esto yo creo que vemos todos. Y ahí no hay excusa. Por desgracia esto pasa. Esto pasa. Si tú sigues en programa, ojalá estas cosas no van a pasar en el futuro. Tienes que ensayar mucho más duro. Tienes que dar mucho más. Pero hoy presentación en general era bastante bonita. Te felicito. ¿Y el final no salió como en el ensayo, Diego? No, de hecho, hubo mucha preparación. Fue algo que pasó en el momento, pero sí, lo di todo. Y bueno, aquí estoy para crecer y quiero seguir aquí para seguir creciendo. Tanto de mis compañeros como tanto del jurado. Ahí está Maura Rivera también atenta a las opciones de Diego Salazar. El jurado obviamente también porque será el jurado que decida entre Diego, Jimena Huala y Vicente Rojas quién sigue y quién se va.